Este hombre cuando llegó, pues había una Rusia desmembrada a la que Estados Unidos había prometido tanto a Gorbachev como a Yeltsin de que no se le iban a... no se iba a extender la OTAN en sus cercanías, cosa que no ocurrió. Sin embargo, Putin, salvo excepciones, dentro de su autocracia, pues durante estos 20 años más o menos ha demostrado cierta cordura a la hora de hacer las cosas. Y los resultados hasta ahora estaban siendo razonables. ¿Por qué? Porque un país que estaba desolado, pues más o menos económicamente creció. Hoy está entre los PIB de Italia y España, con lo cual, si lo comparamos con la época soviética. El acercamiento a Europa era un hecho. Ya teníamos relaciones comerciales con Rusia desde toda Europa muy sólidas, lo cual a Estados Unidos y a China no le gustaba nada. Está la realidad. Y no olvidemos que fue el que erradicó al ISIS de Oriente Medio. Fue Putin. Eso no hay que olvidarlo. Hasta aquí, bien. De repente, invade de forma criminal Ucrania. Lo que ha conseguido Putin es enemistarse con sus socios, con los socios que se habían creado comerciales, con toda Europa. Pero es que además, en la propia Ucrania, y esto ya son testimonios que me trasladan a mí personas que viven allí, pero no personas que viven en la zona oeste.